¿Qué tan pequeña es esta parroquia, la jurisdicción, el territorio que tiene? ¿Cuántos habitantes, cuántos fieles tendrá esta parroquia? ¿Y a quién está dedicada la parroquia? ¿Qué título tiene? En el tiempo que nosotros recibimos la capilla, como dije anteriormente, estaba dedicada la Sagrada Familia. Nosotros, cuando llegamos a este convento, le dimos el nombre de la Sóleda. Y en aquel entonces, la comunidad que estaba aquí decidió cambiar la patrona o el patrón de la parroquia también y sustituir la Sagrada Familia por la Virgen de la Soledad. Esta es parroquia de Nuestra Señora de la Soledad de los Siervos de María. Y la Sagrada Familia llegó, quedó como subtítulo, segundo título, pero el primero, patrón, es Nuestra Señora de la Soledad. Y el obispo aceptó, por tanto, se quitó la imagen de la familia y se puso la imagen de la Virgen al pie de la cruz. En estos 50 años, Fray, ¿cuál es el recuerdo así que a usted le entusiasma, le llena, le alegra de esta casa, de su vida en esta casa? De su presencia, de estar aquí. ¿Qué es lo que más recuerda? Así como decir, es que esto es lo que más me encantó de lo que viví aquí, o de lo que he vivido aquí. Bien, cuando se abrió esta casa, yo era joven y tenía mucho entusiasmo y era encargado de la pastoral vocacional. Llegando aquí, continué con mi oficio, entonces daba mis vueltas como propaganda y promoción vocacional. Y sí me encantó el lugar, porque era tranquilo, la gente amable, aceptando a la persona, muy atentos. Y pues este es un lugar preferido, diría, para mi persona, de los que tenemos en México. Estuve muchos años en Fujimilco, estuve en El Paso, Texas, estuve en España, estuve en Guadalajara, en Celaya. En Celaya también fui el primero a abrir. Pero aquí, aquí me encontré siempre a gusto, siempre a gusto. Como casa de noviciado, como casa de recogimiento, casa de espiritualidad. A pesar de que, pues, en varias situaciones los superiores me cambiaron, fui superior de esta casa, fui maestro de novicios por seis años. Entonces, todo esto me encanta. Y total, la última vez que el superior provincial, dice, ¿dónde quieres ir? Pues si me manda a Aguascalientes, pues aquí estoy. En efecto, en Aguascalientes he estado, he estado casi 15 años, por periodo diverso, pero aquí, en este lugar. Y me siento a gusto, me siento bien, todavía ahora con mi edad. Mis datos dicen que usted tiene 66 años de religioso. ¿Qué edad tiene 66 años de religioso y 58 años de sacerdote? De sacerdote, 58 años. Y de religioso, con la primera profesión, 66. No se vayan. Vamos a un corte, porque les quiero preguntar, ¿cómo fue el llamado? De Dios, Afray Tomás, María Sota, de la Orden Cierre de María. No se vayan.